A la una de la mañana y mi sobrino Anderson se había bañado hace rato, se alistó y se fue a estudiar. Y en la calle le preguntaron que qué hacía con un uniforme hasta ahora. Voy a bajar a abrirle. Este Anderson sí es la cagada. Dice que a la una de la mañana se fue a estudiar. Yo sí escuché la puerta, pero pensé que era daño. Esa de la una de la mañana apenas. Yo no sé, 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 yo no sé. No sé, yo no sé. Este es la cagada, pana. ¿Qué? Dios mío, escuché como... Dice que Anderson casi bañándose a esta hora. ¿Qué? Es apenas la una de la mañana. Jajajaja. Jajajaja. Yo no veré sed que está tarde. Jajaja. La verdad es que se acostó ahora. Dice que hay alguien y quiera pavelar. Era el deporte, no lo sé. Jajajaja. John. ¿Y ahora? John. John. Vengo de abril a pingüí. Estaba en la calle. en la una de las mañanas y se fue a estudiar una muchacha se casó con uniformes ahora por ahí iba a coger un taxi porque iba a estar yo me lo esperan las las muchas que van a ser los 6 y la 1 Dani 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 venga Dani acabo abrile la puerta pinggui se baño se aliso se fue a estudiar y la una de las mañanas y toque, 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 si todo el mundo yo en 15 horas ahora que encontré una muchacha en la calle y le dijo que 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 hacía esto con uniformes es que que hora despues le preguntan como las 3 de la mañana le dijo la pelada no 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 no